Hola, mi nombre es Nancy García. Vengo de Tamaulipas. Estoy muy contenta de estar en esta convención. Es la tercera vez que estoy aquí. Mi experiencia con Vianney ha sido hasta ahorita muy, muy bonita. He tenido la oportunidad de crecer en la parte personal, económicamente. Vianney me ha dado la oportunidad de trabajar prácticamente desde casa, de tener mi propio negocio, de incrementar mis ingresos y, bueno, pues estar con mi familia. El utilizar las herramientas que nos da mi Vianney, pues me ha permitido también hacer que crezcan mis ventas, que sean más ágiles, conocer los productos que hay en existencia y darle respuesta a mis clientas con mayor rapidez. El utilizar el crédito, pues también me da la ventaja de que puedo proveer a mis clientas la cantidad de productos que me pidan sin necesidad de invertir de mi dinero. Entonces, pues muy agradecida por tener el Crediadi. Pues súper agradecida con este tipo de premios que nos da Vianney porque nos da la oportunidad de convivir, de conocer a las otras consejeras. Pues también, al igual que nosotros, están esforzando y, bueno, también este tipo de eventos nos permite conocer a todo el staff de Vianney, todas las personas que están detrás de todo el trabajo que al final llega a nosotros y a nuestros clientes. Y ser parte de la familia Vianney tiene grandes beneficios. Gracias. 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 Gracias.